Música Eh, pero si esto está grabando y no me enteró Muy top, hoy os traigo un nuevo buenas O algo así, no me acuerdo Bueno, en esta ocasión os traigo la segunda parte de juegos de pelea La gran secuela Bueno, no tan grande, pero ya sabéis que me gusta exagerar las cosas Esta segunda parte me la habéis pedido bastante Ya que bueno, en la primera parte me dejé algunos juegos muy importantes en el tintero Y para colmo borraron uno de los juegos de ese top O sea, que genial, salió todo a partir de mi house Con lo que hacer este top lo veía bastante necesario Y creo que suplirá con creces todas las carencias que tuvo el otro top Por favor agradecería que no haya comentarios con esta acción de baja inteligencia Así que bueno, no quiero alargar más esta introducción Porque siempre las alargo mucho y quizá debería empezar a hacerlas más cortas Y prepararos para daros de palos con otros jugadores Porque hoy os traigo 5 mejores juegos de peleas en Roblox parte 2 Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 5, Karate Bueno, la verdad es que el título lo cuenta todo sobre este juego Así que mi intervención será solo para un par de apuntes sobre el juego y poco más Karate es un juego muy sencillo que consiste simplemente en hacer combates con otros jugadores Sin historia, ni diálogos cansinos, ni nada El juego va directo al grano Sobre los combates, para combatir con un jugador tendrás que acercarte a uno de los muchos tatamis que hay por el mapa Y entonces tendrás que esperar a que llegue un contrincante Una vez tengas contrincante, se votará entre los dos a cuánta ronda se juega Y en caso de no haber acuerdo, será aleatorio Y bueno, entrando ya en materia, a lo importante Los combates más sencillos no podrían ser Pegas patadas o puñetazos, además de bloquear golpes Que por cierto, si consigues que te golpen mientras estás bloqueando, aturdirás a tu rival Estoy piola, aquí no ha pasado nada Pues eso, si consigues golpear a tu rival una vez Y recálculo de una vez Si consigues golpear a tu rival una vez, le tirarás al suelo Y ganarás la ronda Con lo que has de ser muy cuidadoso de cuando ataques o cuando defiendas Ya que a un golpe que te lleves, pierdes la ronda Así que pasando con la puntuación No hay mucho más que os pueda contar de Karate Además de un sistema de niveles y unos cinturones muy chulos que puedes conseguir Pero bueno, aunque el juego os pueda parecer algo simple, la verdad es que los combates son entretenidos Ya que no se basa en quien spamea más el botón de atacar Sino que en cambio tienes que ser muy inteligente para saber cuándo atacar y cuándo defenderte Para no llevarte el primer golpe Con lo que se va a llevar una puntuación de 3 yanuts Además de un yanut luchador y un yanut japonés Número 4, Cat Y en el puesto número 4 os traigo un juego que llevé recomendándome durante mucho tiempo Que la verdad no tenía pensado poner en un top debido a su gran popularidad Pero bueno, yo me debo a mi público, así que aquí lo tenéis, disfrutadlo Cat, por sus siglas, Knife Ability Test O Prueba para probar tus habilidades con el cuchillo a todo gas Es un juego en el que combatirás lanzando cuchillos o usando un revólver Yo sinceramente prefiero el revólver Y los combates la verdad es que son muy simples Aunque quizás sí que son un poco habilidosos Porque con la gente saltando todo el rato no hay quien hacerte una bala Eso sí, luego están quietos y no le das ni un elefante en un pasillo Como ya os he contado, el juego va de matarse en un todos contra todos Ya sea con un cuchillo o un revólver Y la verdad es que aparte del modo principal El modo murder y el modo elimination El cual es un battle royale Poco hay más que contar de este juego Así que pasando con la puntuación Cat es un juego de lucha bastante simple Pero con unas peleas que requieren bastante habilidad Además aquí aprenderás a lanzar bien el cuchillo Para luego poder destrozar en otros juegos Con lo que se va a llevar a una puntuación de 4 yanuts Un yanut pistola y un yanut cuchillo Número 3, Critical Strike Continuamos el top con un juego de lucha que bueno Lleva más de un año sin actualizarse Pero os aseguro que no os va a decepcionar Critical Strike es un juego de peleas en el que podrás elegir hasta 8 clases diferentes Tanque, asesino, tirador, mago, support, bueno y algunas más Las típicas clases de cualquier juego que incluya clases He dicho muchas veces clases, ¿verdad? Una vez te elijas una clase podrás elegir entre pequeñas variantes que cambiarán tus habilidades Aunque entre estas variantes no suele haber muchas diferencias Bueno, vamos al grano que me enrollo Una vez elijas una clase saltarás al campo de batalla En el que te pegarás en un combate a muerte con otros jugadores A veces duelo por equipos, a veces dominio, a veces battle royale En fin, lo de siempre Para acabar con otros jugadores tendrás que usar bien tus habilidades Muy importante Que serán 3 habilidades especiales y una habilidad básica Las cuales tienen enfriamiento Y tendrás que usarlas muy bien para no morir a la primera de cambio Con esto quiero decir que tenéis que ser conscientes del rol que estáis jugando Si jugáis como tirador, por favor no os pongáis a melee de otros jugadores Guardad un poco las distancias O si jugáis como asesino, no vayáis a por los tanques porque no les vais a hacer una mierda La verdad es que entre todas las clases y variantes que hay Vais a tener un montón de formas de jugar y de pegaros Así que bueno, pasando con la puntuación Tengo que decir que Critical Strike me ha recordado un poco al LOL Ya que hay alguna habilidad parecida Y no sé si esto es bueno o malo para la puntuación Dejaré esta responsabilidad de opinar a vosotros Así que Critical Strike se va a llevar a una puntuación de 4 ianuts y medio Un ianut gordo, por tener un parecido con el LOL Y el tercer puesto en el top Número 2, Elemental Battlegrounds En el puesto número 2 os trae un juego que me habéis pedido y recomendado mucho Y creo que ya era el momento de darle un puesto en algún top Elemental Battlegrounds es un juego que ya tiene un tempecito Ya que salió en 2016 Con lo que creo que muchos de vosotros ya lo conoceréis O al menos habréis oído hablar de él Y para los que no, ahora os explicaré un poco de qué va el juego Elemental Battlegrounds es un juego en el que combatiremos gracias a la magia y ayuda de los elementos Y nada más entrar al juego tendremos que elegir un elemento de entre 3 iniciales El cual será nuestro poder a partir de ahora Aunque eso sí, podremos desbloquear más a medida que vamos jugando Cada uno de los elementos que tiene el juego, ya sabéis Tierra, agua, fuego, aire, lava, oscuridad, etc, etc Se pueden ir comprando con diamantes Los cuales conseguiremos al matar a otros jugadores Ah, y además al matar a otros jugadores También nos darán cristales Que es la moneda necesaria para poder comprar hechizos Es decir, las habilidades que tiene cada elemento Estos hechizos son los que usarás para combatir con otros jugadores Y puedes ir alternándolos Quiero decir que de los 5 hechizos que puedes usar Puedes tener por ejemplo un hechizo de agua, 2 de fuego y 2 de tierra, por ejemplo Y entre estos hechizos encontraréis alguno bastante guapo Como una bomba nuclear O un dragón de agua teledirigido Con lo que en resumen y pasando con la puntuación Elemental Battlegrounds es un muy buen juego de lucha Puedes luchar tanto con otros jugadores como con NPCs Además tienes un montón de combinaciones diferentes Con los diferentes elementos con los que cuenta el juego Ya que hay 34 elementos y 170 hechizos diferentes Con lo que al final cada persona acabará haciéndose un kit de hechizos único Así que se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts Un Yanut luchador Un Yanut de los elementos Y el segundo puesto en el top Y antes de pasar con el primer puesto Quiero hacer una mención especial a Blood Engine 2 Slash Mania Este juego ha vuelto a salir a la luz hace muy poco Ya que ha sido borrado múltiples veces por su contenido sangriento y su gore Así que lo dejaré como una mención especial Porque estoy casi seguro de que lo volverán a borrar Ah por cierto, este es el juego que borraron del anterior top de juegos de lucha Así que id a jugarlo mientras podáis Número 1, Boxing League Y el primer puesto del top se lo va a llevar un juego por el que me echasteis una bronca tremenda Por no ponerlo en el anterior top Y con razón, no lo voy a negar Porque hay que admitir que es un juegazo de lucha Pero es que en ese mismo momento no lo había jugado Bueno, una vez aclarado todo esto Boxing League es un juego de boxeo Vaya Yanut, no serás tú el más listo de tu casa Ja ja ja, ya sabíamos que era de boxeo Pues sabéis qué Boxing League no es exactamente un juego de boxeo En el boxeo hay reglas para empezar Hay ciertos tipos de golpes que no están permitidos Como pueden ser patadas, golpes en la espalda o golpes en el hámster Ya me entendéis Pues bien, en Boxing League, salvo por lo del hámster Podemos hacer todos estos golpes Podemos pegar patadas, agarrar al contraincante Y demás movimientos considerados ilegales en el boxeo Pero estos movimientos son habilidades que iremos desbloqueando a medida que jugamos Con lo que en vuestras primeras partidas no estarán disponibles Así que chicos, empezando por el principio Cuando entréis a jugar a Boxing League Lo primero que encontraréis es un tutorial En el que tres de vuestros amigos estarán intentando atracar a una chica Me pregunto qué pasará si no tienes amigos en Roblox Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Entonces tú les darás una paliza Y la chica a cambio te inscribirá en la liga de boxeo Y a partir de aquí comenzarán las peleas de verdad En estas peleas te pegarás con otros jugadores Para ir mejorando tus habilidades e ir subiendo de nivel Y cuantos más sparrings hagas Mejorarás tu nivel y tus habilidades Aunque eso sí, también lo puedes hacer en el gimnasio, claro Dios, cómo cansa esto Y una vez vayas subiendo de nivel Podrás entrar en mejores ligas, torneos O diferentes modos de pelea Como un 2 contra 2 Con lo que pasando con la puntuación Boxing League es un juego de boxeo muy bueno Y la verdad es que recomiendo mucho jugarlo Con lo que se va a quedar con unos bien potentes Y rembombantes 5 llanos de oro Además unir al luchador y el primer puesto en el top Y bueno, este ha sido el top Espero que os hayan gustado los juegos de hoy Que hayáis disfrutado del vídeo Y si ha sido así recuerda dejar tu like, suscripción Y etc, etc La historia siempre, ya la conocéis Y antes de despedir el vídeo Quiero deciros que he rebajado a 5 Robux Toda la ropa de mi grupo de Roblox Incluida mi ropa oficial Además dentro de poco incluiré más ropa de Halloween Por ese mismo precio Así que estad muy atentos Y no olvides unirte a mi grupo Link en la descripción Y como siempre chicos Quiero agradecer el apoyo a los miembros del canal Muchas gracias por seguir ahí Y eso ha sido todo chicos Sin nada más que decir Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!